Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos odios para curar, tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar, esta confusión Quiero estar libre, para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos odios para curar, tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar, esta confusión Quiero estar libre, para un nuevo amor Tengo que ordenar, esta confusión Quiero estar libre, para un nuevo amor Tengo que ordenar, esta confusión Quiero estar libre, para un nuevo amor Tengo que ordenar, esta confusión Quiero estar libre, para un nuevo amor